Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy sábado 24 de octubre, celebramos la fiesta del obispo San Rafael Quisari Valencia. Él nació en Cotija, Michoacán, en el año de 1878. Se ordenó sacerdote a la edad de 23 años y fue consagrado obispo en 1919. Fue realmente un gran amante de las almas, un verdadero pastor, incansable, infatigable para ayudar a los demás y sobre todo a los más pobres y necesitados. Y en ese desamparo que encontraba la gente, la ayudaba, la sacaba adelante. Conocido por su alegría y su gran capacidad para relacionarse con los demás y para poder atraer a las almas a Dios, Monseñor Rafael Quisari Valencia es el patrono de todo el episcopado mexicano. Él murió el 6 de junio de 1938 y lo canonizó el Papa Benedicto XVI el 15 de octubre del año 2006. La verdad es que yo he recibido de Monseñor Quisari cosas muy hermosas. Primero, amigos queridísimos que han sido parientes, familiares de Monseñor Quisari Valencia. Mauricio Quisari, por ejemplo, Alfonso Quisari es pariente de Monseñor Rafael Quisari Valencia. Y, por ejemplo, Gisbeleni, por otro gallardo que trabaja también para nuestra estación y está con nosotros como persona y amiga del mundo católico, también tiene algún parentesco lejano con Monseñor Quisari Valencia. Pero lo más impactante para mí, que no conocía prácticamente de este santo, más que pequeñas cosas, fue que realicé un viaje apostólico allá a Jalapa. Fui a Jalapa y me recibieron unas personas muy amables en ese viaje apostólico que era para trabajar en favor de la familia y fui con algunas personas a donde se encuentra la tumba de Monseñor Quisari Valencia. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Iba entre ellas una persona que llevaba mucho tiempo sin confesarse y me encantó que solamente por visitar la tumba que estaba en ese lugar sintió un deseo grandísimo de confesarse. Y así lo hizo después de muchos años. Me di cuenta del gran poder de intercesión de este santo que es capaz de doblegar a las almas, sobre todo cuando están necesitadas de la gracia de Dios. Imagínense ustedes después de 10 años o 15 años o 20 años confesarse, pues es una gracia extraordinaria. Así que pidámosle a Monseñor Quisari Valencia que interceda por aquellas personas que están lejos de los sacramentos o que están lejos de Dios. Pues pidámosle para que se acerquen y para que se conviertan y para que nuestros sacerdotes sean como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ya que él, el Evangelio del día de hoy, según San Juan, nos muestra a Jesús manifestándose como el buen pastor. Y al manifestarse como el buen pastor Jesús, que da la vida por sus ovejas, nos hace ver cómo nos conoce, cómo sabe de nosotros, cómo sabe de los peligros que tenemos en la vida cotidiana y en el caminar de nuestra vida. Y cómo nos defiende, nos cuida, nos guía y nos hace llegar al punto de la salvación. Y sobre todo, como que Jesús ahí nos muestra que no solamente las que nosotros vemos como ovejas y como católicos fieles o resto fiel, son los únicos que van a seguir a Jesús. Y pues esto, mucho menos en el tiempo de Jesús, no solamente aquellos que conocían a Jesús en aquel momento, sino que Jesús anuncia que irá a jalar, a atraer hacia sí, como buen pastor, a otras ovejas de otros rediles, de otros lugares y también de otras condiciones espirituales, incluso de otras fes, de otras creencias religiosas, como que de entender que él va a atraer a todos a esa conversión porque él es el buen pastor, que ha dado la vida por todas sus ovejas. Cuando veo, por ejemplo, esta imagen de Jesús cargando a la ovejita, ya sea en su regazo o en sus hombros, pues me lleno de alegría de saber que puedo ser yo, porque soy yo, y que él, pues no descansa, no descansa hasta encontrarme, me busca cuando me encuentro triste, me ayuda cuando estoy necesitada, me hace ver la necesidad de la gracia y de los sacramentos, algo hermosísimo. Vayamos a Jesús buscándolo como el buen pastor. Cuando estemos tristes, cuando tengamos ganas de llorar, estemos ofendidos, lastimados, vayamos a Jesús y con nuestras lágrimas miremos que Jesús las enjuga en su pecho y transforma esas lágrimas en muchísima alegría, en mucho gozo y resuelve los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!